Si crees que has tenido o conocido a una exnovia tóxica, te aseguro que no se compara a esta chica. Bienvenidos a la historia de Obsesión del Pasado. Bueno, en realidad el nombre original de la película es Homecoming, que significa de regreso a casa. Pero de hecho es bastante conveniente que no lo tradujeran literalmente, porque cuando buscas Homecoming normalmente te aparece la película de Spider-Man. Y por cierto, pronto haremos un resumen de Spidey, pero por el momento volvamos a la película. Esta historia comienza con una feliz pareja que asisten y viven en la misma escuela, Mike y Elizabeth. Mike es el corebag del equipo de fútbol americano y es muy popular. Él y Elizabeth planean viajar al pueblo natal de Mike todo el fin de semana para que Elizabeth conozca a los padres de Mike. Y también van a hacerle una ceremonia a Mike porque en su pueblo es muy conocido por ser una gran promesa del fútbol. Antes de irse se topan al exnovio de Elizabeth, él sigue coqueteándole, pero no le hacen mucho caso y se van. Pero Elizabeth no es la única con un ex, ya que en la ciudad natal de Mike, él también tiene a una exnovia con la que estuvo muchos años, Shelby. Una hermosa chica que es dueña de un boliche, pero que tiene muchos problemas. Para empezar, recién había fallecido su madre y además, Shelby tiene muchas deudas con el banco por culpa de su madre que nunca las pagó. A Shelby lo único que la mantiene con ánimos en estos momentos tan difíciles es enterarse que Mike pronto volverá al pueblo. Porque resulta que Shelby sigue creyendo que ella y Mike aún son novios. Mike se fue a la universidad sin decirle nada, así que nunca rompió formalmente con Shelby. Luego, conocemos a Billy, un policía que es primo de Mike. Y cuando él llega al pueblo con Elizabeth, Billy le comenta que Shelby sigue creyendo que aún son pareja. Y para su mala suerte, los amigos de Mike se van a ver en el boliche. Así que Mike y Elizabeth también asisten. Mike va a buscar a Shelby para aclarar las cosas. Y en cuanto lo ve, Shelby de inmediato lo besa. Pero Mike le dice que ya no son novios, que se fue sin decirle nada porque no quería lastimarla. Y también, que tiene una nueva novia. Shelby obviamente se sorprende por esto. Y Mike decide mejor irse del boliche con Elizabeth. Pero Shelby llega con Elizabeth como si nada. Y actúa sumamente linda con ella. Incluso la invita a beber juntas y platican toda la noche. Cuando ya estaban por irse, Elizabeth ya estaba muy borracha. Y Shelby le dice que trate de actuar normal, porque los papás de Mike son muy prejuiciosos. Gracias por serla. Linda, desde el principio hubo una razón por la que me amaste, ¿no? Cuando salen del lugar, Elizabeth preocupada por lo que Shelby le dijo, quiere quedarse en un motel para no darles una mala impresión a los papás de Mike. Así que dejan el auto en el boliche, Billy la lleva a un motel y Mike regresa a casa de sus papás. Y en realidad lo que le dijo Shelby era mentira. No les hubiera importado que ya hubiera llegado ebria. Cuando Elizabeth entra al motel, un señor prepotente le dice que ya no hay habitaciones. Y que el siguiente motel está a 6 kilómetros. Así que la corre del lugar y a Elizabeth no le queda más que caminar con su maleta hasta encontrar el siguiente motel. Shelby a pesar de que actuó muy linda con todos, en realidad se sentía muy deprimida de que Mike estuviera con otra chica. Y cuando iba conduciendo camino a su casa, no estaba prestando atención al camino y... Termina atropellando a Elizabeth. Cuando se da cuenta la mete en su auto y la lleva a su casa. Ya en la mañana, Billy llega para ir a pescar con Mike y luego van a pasar por Elizabeth. Y mientras platicaban, Mike le dice que su relación con Elizabeth, aunque no llevan mucho tiempo, se iba en serio. Y que cuando era novio de Shelby, se la pasaban peleando y ella era muy tóxica todo el tiempo. Mientras tanto, Shelby aprovecha que Elizabeth sigue inconsciente para revisar sus cosas. Y cuando Elizabeth despierta, estaba en una cama con un tobillo roto y llena de moretones. Shelby le dio sedantes y tiene un montón de medicamentos porque su madre estaba muy enferma antes de fallecer. Además, Shelby no le dice que ella la atropelló. Solo se inventa que la encontró en la carretera camino a su casa. Y se la pasa haciendo comentarios muy tóxicos, como que había llamado a Mike para decirle lo que sucedió. Pero que él es muy desinteresado. Es una de las razones por las que lo dejé. Shelby nuevamente ceda a Elizabeth para mantenerla dormida. Mike va al motel a buscarla. Pero la señora que atiende, dice que ella nunca se registró. Intenta llamarla, pero Shelby es quien tiene su celular. También roba las llaves de su auto que dejó en el boliche. Y lo lleva a su cochera para esconderlo. Elizabeth despierta y llega a la habitación de Shelby. Que estaba llena de fotos y recuerdos de Mike. Pero justo en ese momento, escucha a Shelby llegando. Así que vuelve a la cama. Pero Shelby se da cuenta que es muy en su habitación. Así que como venganza, le acomoda el pie a la fuerza. Shelby encierra a Elizabeth con candado. Y llama a Mike para invitarlo a desayunar. Él al principio no quería, pero termina aceptando. Cuando estaban juntos, Mike le termina confesando que no encuentra a Elizabeth. Y Shelby le miente diciendo que anoche, ella decía que no estaba segura de su relación. Y que aún pensaba en su exnovio. Todos tienen un ex en su pasado. ¿Tú a veces sigues pensando en mí? Al regresar, Shelby nuevamente intenta cedar a Elizabeth. Pero ella se quita el suero e intenta pedir ayuda por teléfono. Pero la Shelby no sé si es Goku porque estaba acá. Y en menos de 10 segundos se teletransporta acá. Shelby amenaza a Elizabeth y la obliga a volver a la cama. ¿Qué es lo que quieres de mí? Que empieces a apreciar mi hospitalidad. Mikey tenía razón sobre ti. Eres una perra egoísta. Además le ata con cinta el suero para que no se lo quite. Shelby revisa el equipaje de Elizabeth y encuentra un saco que le iba a regalar a Mike. Él seguía preocupado por Elizabeth. Y va con Billy para saber si no han tenido noticias de ella. Pero en ese momento recibe un mensaje del celular de Elizabeth diciendo que regresó a la escuela porque necesitaba tiempo. Este mensaje obviamente lo escribió Shelby. Pero Mike se lo cree. Aún más cuando Billy le dice que la escuchó hablando con su ex novio en el boliche. Pero le dice que una chica así no vale la pena. Y que mejor se vayan a divertir. Shelby por su parte le restiega a Elizabeth que va a ir a ver a Mike. Shelby estará muy hermosa pero está loca. ¡Todas están locas! Esa noche va al mismo bar donde Mike estaba tomando con sus amigos. Él estaba molesto y despechado. Así que termina besándose con Shelby. Y antes de que llegaran a más. Se arrepienta el último momento diciendo que aún quiere a Elizabeth. Así que mejor se va del lugar. Oye. Ella no te ama Mike. Tom, Jack. Tom, Jack. Ya en la mañana mientras Shelby le estaba dando a desayunar a Elizabeth. Llega un deudor del banco a decirle a Shelby que si no paga sus deudas pronto. Le van a embargar la casa y también el boliche. Elizabeth intentó pedirle ayuda pero Shelby se lo impide y la encierra en el baño. Después toma el saco que era un regalo de Elizabeth. Y va con Mike para regalárselo. Mientras, Elizabeth estaba buscando cómo escapar. Encuentra unos papeles con fotos de la madre de Shelby y recetas de plantas venenosas. Lo que significa que la madre de Shelby murió envenenada por su propia hija. Cuando Shelby le da el saco a Mike, él nuevamente la rechaza diciendo que anoche solo estaba muy borracho. Y Shelby desesperada le dice. Si esa perra hubiera muerto un mes antes, me hubiera podido ir contigo. Me hubiera podido ir contigo a la escuela y todo estaría bien. Ella era tu mamá, Shelby. Shelby asesinó a su madre para que ya no le estorbara, pero hasta ahora nadie lo sabe. De regreso a casa, Shelby se da cuenta que Elizabeth salió del baño. Y la golpea con la tapa del inodoro noqueándola. Sale de la casa e intenta escapar en su auto. Pero otra vez como pinche Terminator se levanta como si nada y atrapa a Elizabeth. Shelby la encierra en su sótano y la tortura clavándole unas pinzas en los pies. El día de la ceremonia de Mike llega. Shelby se estaba preparando, pero justo llega Billy a su casa para acompañarla. Y aprovecha para decirle que ella puede encontrar a otro chico que sí la valore. Elizabeth escucha que hay alguien en la casa. Y apaga la electricidad para llamar su atención. Cuando Billy va al sótano a revisar, encuentra a Elizabeth. Así que Shelby lo termina matando. Mike llega a su ceremonia vistiendo el saco que Shelby le regaló. Pero cuando estaba en el baño preparándose, se da cuenta que el saco tiene las iniciales de Elizabeth. Así que sale corriendo a la casa de Shelby para buscar a Elizabeth. Al llegar, la encuentra en el sótano. Pero Shelby lo amenaza con un arma y le dispara a Mike en el pie. Pero él logra noquearla y quitarle el arma. Cuando intentaba desatar a Elizabeth, Shelby otra vez se levanta como si nada. Y ahora resulta que es más fuerte que Mike. Pero Elizabeth agarra un casco que había y se madre a la Shelby. Y ahora sí, después de esto, Shelby murió. Ah, ah no, sigue viva. Bueno, ahora sí. Finalmente Mike se lleva a Elizabeth. Y Shelby, ahora sí, está bien muerta para siempre. Ya no va a despertar. Ya no, ah no, aún sigue viva. Es así como termina Obsesión del Pasado. Ahora que lo pienso, pudieron haber hecho una saga de esto. Porque incluso la Shelby aguantaba más que el Chucky. Y que en la segunda película Shelby volviera para vengarse. Y en la tercera fuera un fantasma. O que en la cuarta fuera mitad robot. Ok, ya, perdón. Esto ha sido todo. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.